¡Suscríbete al canal! ¡Solos! ¿Pero estáis celosos? ¡Sí! 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 Ya sé, pintaré un cuadro donde el punto, la línea, el plano y el color sean los protagonistas y crearé un arte nuevo, basándome en las cualidades nacionales de cada uno. Yo seré el centro de atención. Puedo adoptar distintas formas y conmigo podrán hacer un bonito cuadro. No tienes que ser tú el centro de atención, porque tú eres la forma más simple y sin embargo yo tengo posición y dirección y puedo ser de diferentes formas, recta, curva, ondulada... No tenéis que ser ninguno de vosotros dos, tendría que ser yo, ya que tengo dos dimensiones, altura y anchura y además posición y dirección en el espacio. Vosotros sin mí no sois nada, ya que yo soy vistoso y llamativo. ¡Silencio! Vamos a hacer un cuadro geométrico y os necesito a todos. En su pintura, buscó la belleza a través del color, con el que pretendía transmitir sentimientos. Comparaba los colores con los acordes musicales o los sonidos de los instrumentos. ¡Gracias! ¡Gracias!